Bienvenidos a nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes, el espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Comenzamos. La primera noticia la dedicamos a estos resultados que ha difundido la NASA sobre la temperatura en el mes de julio. Veamos cuál es la situación, cuál es la perspectiva de estos resultados. Según los investigadores del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York, julio de 2023 fue el mes más caluroso de todos los que se han registrado en las temperaturas mundiales. Vamos a ampliar esta información. En su conjunto, julio de 2023 fue 1.1 grados centígrados más cálido que el mes de julio promedio entre los años 1951 y 1980. Este análisis se centra principalmente en los promedios de temperatura, los cambios de temperatura a largo plazo durante décadas y siglos. Las temperaturas normales, entre comillas, siempre se definen por varias décadas o más, normalmente por 30 años. Vamos con nuestra segunda información. Es que temperaturas que alcanzan máximos históricos, proliferación de algas y bacterias en el lago de Maracaibo, deforestación de parques y áreas protegidas, como es el caso del Yapacana en Amazonas, casos de esclavitud moderna en extracción minera y también la afectación de comunidades indígenas. Protestas de trabajadores por salarios y seguridad, tramas de corrupción milmillonarias, son algunos de los temas que están clamando atención en los análisis económicos en Venezuela, recuerda la Organización Transparencia Venezuela. Existe una corriente mundial que contempla el uso de estándares de gestión para monitorear la forma como se realiza la actividad productiva y sus impactos en el ambiente. Por ejemplo, el impacto sobre las personas y las comunidades y las políticas internas de toma de decisiones que garanticen transparencia, integridad y respeto del marco jurídico. Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG por sus siglas en inglés, se suman a los reportes tradicionales de rentabilidad y solvencia para medir el valor de las empresas desde una perspectiva completamente holística que garantice la sostenibilidad y la sustentabilidad. En Venezuela, aunque existen múltiples indicadores y normativas de protección de ambiente, garantes de derechos laborales, por ejemplo, y obligaciones de responsabilidad social que aplican a las empresas, no existen mandatos ni exhortos desde el Estado a la publicación de reportes sobre estos criterios ESG ESG de empresas públicas y privadas. De hecho, y sobre esto llama la atención Transparencia Venezuela, las empresas propiedad del Estado venezolano ni siquiera hacen públicos estos reportes y están ajenas a los compromisos de informar y se considera que son una de las principales empresas que violentan la normativa ambiental. Avanzamos con la tercera información, regresamos al ámbito internacional. La capa de ozono, el manto que protege la tierra de las radiaciones, se va recuperando tras la firma del Acuerdo de Montreal en 1987. Sin embargo, este es un tema que no está resuelto y que va a tardar aún décadas, por lo cual se hace necesario reforzar el cumplimiento de las medidas recogidas en el documento y sus enmiendas y también acelerar el cumplimiento de este calendario de compromisos. Esto lo explicó a Efe Verde el portavoz de energía de Greenpeace, José Luis García Ortega, quien sostiene que en el contexto de la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, que a pesar de la firma del Acuerdo de Montreal, el problema de la destrucción de la capa no está resuelto, porque se adoptaron las decisiones más importantes, que fue la prohibición de las sustancias artificiales que destruyen el ozono, pero quedan muchos temas pendientes todavía por avanzar. Vamos con la cuarta noticia y es que los bosques con más riesgo de perderse debido a la sequía están situados en la cuenca mediterránea, el sur de Australia y el noroeste de la Amazonía y de Estados Unidos. Así se desprende de un estudio liderado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, CREAF, en el que participa la Universidad Autónoma de Barcelona, y cuyo objetivo ha sido detectar los bosques más vulnerables, concretamente a la falta de agua. El investigador Pablo Sánchez Martínez es el autor principal de esta investigación, que forma parte de su tesis doctoral y que ha sido publicada en revistas internacionales, concretamente en Nature, Ecology and Evolution. La novedad principal de este nuevo método es que evalúa el bosque como un ecosistema entero, un conjunto de organismos que responden de forma diferente a las condiciones externas, lo cual permite predecir en una escala mucho más grande los impactos del cambio climático en los bosques de todo el planeta. Y cerramos con la quinta noticia, y es que el 31 de julio de este año 2023 fue el día más cálido jamás registrado a escala global. La comunidad científica anunció que la superficie marina había alcanzado casi 21 grados centígrados, es decir, que aumentó en 0,5 grados centígrados en relación con su temperatura promedio. Mongabay Latam conversó sobre las implicaciones, las consecuencias que tiene esto, con el climatólogo Martín Yax, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción en Chile. Las metas de carbono deberían comenzar ya, dice este experto. No hay tiempo, no hay espacio para más retrasos, lo advirtió el investigador chileno. Que aumente la temperatura, que aumente la humedad relativa a escala global, tiene una cadena de impactos que no necesariamente van a verse de forma lineal. Eso significa, por ejemplo, que podemos tener frecuencias de olas de calor mucho mayores, entre otras consecuencias, tormentas más intensas o duraderas, lo cual tiene una cadena de impactos en los ecosistemas. Por ejemplo, el desplazamiento de especies. Por ejemplo, hay especies que están acostumbradas a ciertas variaciones de temperatura, pero si esta temperatura cambia radicalmente, ya no podrán seguir viviendo donde lo hacían. Con esta advertencia finalizamos nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes. Quédense con nosotros, que al regreso conversaremos con la bióloga Esmeralda Mujica, experta en la preservación y conservación de ecosistemas urbanos. Ya regresamos. Los invitamos a compartir en Pisando Tierra un esfuerzo por aterrizar y comprender la realidad económica venezolana y sus implicaciones en la política y en el área social. Estaremos a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte en todas sus redes, todos los jueves a las 2 de la tarde. En Las Cinco Verdes vamos a darle la bienvenida y a conversar con la bióloga Esmeralda Mujica, experta en temas ambientales en espacios urbanos. Esto a propósito de esta suerte de campaña antiárbol que parece que se ha desatado a partir de las caídas de árboles asociadas con tormentas recientes. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Esmeralda. Un placer estar contigo y con tus oyentes. Muchísimas gracias. Esmeralda, pareciera que ahora el árbol estorba, el árbol molesta o el árbol es un peligro. ¿Qué ha pasado? Primero, ¿por qué se han caído estos árboles que se han caído? Bueno, mira, primero que todo, el arbolado de la ciudad o de nuestras ciudades, pues tiene una larga data. O sea, muchos de los árboles que se han sembrado, pues tienen una larga historia o tienen un desarrollo desde hace varias décadas, lo que constituye que muchos de ellos, pues tengan una vida, vamos a decir, un periodo de vida que ya esté terminando por su longevidad. Sin embargo, quiero resaltar que los árboles, muchos de los árboles son perennes, pero dependiendo del manejo que ha tenido ese árbol en la ciudad, pues ha hecho que muchos de ellos han sido maltratados, han sido mal podados. Sus espacios, vamos a decir, por su gran tamaño, han invadido más allá de las aceras. Entonces, yo pienso que lo que es importante es que entendamos que en este momento muchos de las alcaldías están recibiendo cosas del pasado, por ejemplo, esos grandes árboles o con jebos o que han sido mal podados, pues de alguna manera se ha maltratado ese arbolado. Es decir, ¿esta caída de árboles es consecuencia de esas malas políticas que se han implementado? Yo creo que no podemos decir solo de las malas políticas, sino también de lo inadecuado de los espacios donde están esos árboles. La ciudad ha crecido. Si tú ves una foto de los años 40 o de los años 70, cuando se hicieron las primeras urbanizaciones, pues el árbol estaba pequeñito y a lo mejor no se sabía qué tamaño iba a llegar. Después de 30 años vemos que hay unos árboles que ya no pueden estar en estos espacios porque la acera, vamos a decir, porque su lugar donde plantaron son nada más, tiene dos metros, pero el árbol tiene alrededor de 20 metros de altura. Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿qué ha pasado? Que las ramas, vamos a decir, las más bajas han sido podadas. El árbol siguió creciendo porque hay que entender que los árboles son seres vivos que responden a unas determinadas condiciones, ya sea de origen antropogénico o simplemente del espacio donde está. Entonces, tenemos la vialidad, tenemos las aceras, tenemos los espacios, el sustrato, el poco sustrato que le dejamos a un árbol que tiene una envergadura por lo menos de 25 metros de diámetro. Entonces, un sapamán que tiene más de 30 metros. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esas raíces han crecido, así como nosotros nos crecen los pies y cuando usamos los zapatos de cinco años o los zapatos que usamos a los días a los más de los 40 años. Entonces, el árbol ha seguido creciendo, el árbol ha seguido recorrando su espacio. Pero eso, Vanessa, no es... La ciudad es dinámica y tenemos que entender que tenemos que ir hacia adelante. No podemos dejar la ciudad inhóspita. O sea, mucha gente quiere... La ciudadanía quiere una... Vamos a decir una ciudad donde no haya árboles, pero es que los árboles son parte... Sin ellos no podemos vivir. Sin ellos nos dan el oxígeno. Somos muy mal agradecidos que dándonos el oxígeno y dándonos todos los... Vamos a decir, todos los beneficios y los servicios ecosistémicos. Y cuando hablo de servicios ecosistémicos, implica el papel de los árboles en nuestro entorno. ¿Cuál es el papel del árbol en la ciudad, Esmeralda? Vamos a ver la otra parte que tal vez en este momento las personas están olvidando porque se ha desatado esta ola antiárbol. ¿Qué hacen los árboles por nosotros en las ciudades? Primero, hay una cosa que es importantísima que es la captura del CO2. O sea, nosotros respiramos y al respirar el CO2 lo absorbe ese árbol y ese árbol lo convierte en azúcar para su propio mantenimiento. Pero el árbol nos da frescor. Nos captura la cantidad de contaminantes del aire. O sea, el polvo, las esporas. O sea, son, vamos a decir, barreras que permiten que se capte a través de sus hojas, de su follaje. Vamos a decir, atrapen ese polvo que está en el ambiente producto de la combustión de los vehículos, de las construcciones, etcétera. O sea, los árboles le dan un servicio al ser humano impresionante y además sus raíces recargan, hace que se recarguen las aguas subterráneas. O sea, sus raíces al llover por estar allí simplemente lo que hace es que mantiene ese balance entre lo que nosotros sacamos a través de los pozos profundos. Por ejemplo, en Valencia hay una sobreexplotación irracional totalmente de las aguas subterráneas. Pero es que tenemos que poner, o sea, tenemos que poner los árboles, porque ¿cómo haces para mantener ese balance de lo que te estás extrayendo a lo que se está infiltrando? O sea, tenemos la ciudadanía o los ciudadanos y tienen que entender que ese frescor, sobre todo, que las ciudades no son solo para los vehículos, para los que tenemos vehículos, son para la gente que anda a pie, que es una gran parte de la población, al ciclista. O sea, de alguna manera tenemos que enfriar ese asfalto. ¿En cuánto puede reducirse, Esmeralda, la temperatura gracias a los árboles? Mira, en dos o tres grados puede disminuir cuando tú ves una, vamos a decir, ves una avenida que no tienen árboles a una avenida que está sombreada. Por ejemplo, bueno, hace mucho tiempo que no voy, pero por ejemplo, no es lo mismo ir al centro de la ciudad de Caracas a ir a Las Palmas, que tenía esa, o a La Florida, que tenía esa gran cantidad de árboles. Recientemente estuve en Santa Mónica, porque ahí viví durante muchos años, y veo, eso era unos grandes árboles que de alguna manera todavía se mantienen en la ciudad. O sea, el calor que absorbe el concreto, el asfalto, es impresionante cuando hablamos de ese calentamiento global. O sea, cada día estamos más, vamos a decir, hace más calor, para que la gente entienda. Cada día va a hacer más calor. Los científicos tienen 40 años nos diciendo que las cosas van a seguir, vamos a decir, en ascenso. Tenemos muchas cosas que hemos generado, por lo que ya sabemos, pero que los árboles son una de las cosas que podemos mitigar ese cambio climático, ese calentamiento global. ¿Qué hacemos para mantener a los árboles en buenas condiciones, Esmeralda? Para que el árbol no caiga, para que el árbol no sea visto como un problema. Mira, primero, sobre todo que el ente competente, la alcaldía, que es, vamos a decir, la que tiene la función de manejar el arbolado de los espacios públicos, de las aceras, de las avenidas, de los parques. O sea, primero que ellos entiendan que tienen que capacitar a su personal para que hagan unas buenas podas. Y no es lo mismo podar, por decirte, un mijao, que podar un jabillo. Los jabillos son unos grandes árboles que tienen una cobertura, vamos a decir, una copa muy densa. Si lo tenemos un espacio, tenemos que abrirlo, tenemos que hacer una poda, un clareo de copa, es quitarle un poco de las ramas para que el aire entre y no haga la función de una vela. Cuando tú tienes una vela, estamos hablando de un velero, un barco, el árbol se asemeja, o sea, el follaje se asemeja. O sea, está la vela, vamos a decir, el follaje, viene el viento, y como está tan alto, lo que hace que empuja ese follaje, esa masa de hojas, que la empuja a una velocidad, porque hemos visto cómo se han caído los árboles, y vienen desde la raíz, porque el centro de masa está, lo cambiaste, lo pusiste arriba, y tienes una base muy pequeña. Entonces, es una simple física, pero esa física que muchos conocemos, la gente como uno no lo sabe, ni el motosierrista lo sabe, sino alguien que sepa manejar, o sea, tenga los conocimientos básicos. Tienen que ser podas ajustadas a cada especie, Esmeralda, ese es el primer punto. Podas a cada especie, podas en diferentes, en qué espacio está. Este, por ejemplo, si estaba debajo de un tendido eléctrico, que ahora tenemos, por ejemplo, en las ciudades, tenemos que ahora los cables van por arriba, en vez de ir por subterráneos. Entonces, cada, pero si lo pone al lado de los árboles, entonces, ¿cómo va a poner los árboles? Entonces, ¿quién? El malo es el árbol. No es quien puso el tendido eléctrico a menos de tres metros. Entonces, como te digo, la ciudad es dinámica. Caracas necesita un plan igual que Valencia, y te lo digo, es tratar de que nuestras entes gubernamentales, nuestros entes de competencia, sepan que hay que hacer un plan. Llamen a la sociedad civil, los ayudamos, y eso es lo que yo, por lo general, trato, ayudar, o sea, tenemos que ajustarnos a las nuevas realidades. ¿Y quiénes son preparados? Bueno, la gente que maneja botánica, Caracas tiene jardín botánico, tiene libis, o sea, tiene muchísima gente. En Valencia no somos tantos, pero sí es aglutinar a esos profesionales, y decir, bueno, vamos a hacer un plan para una urbanización X. Entonces, bueno, ahora tenemos, ¿qué pasa? Tenemos comercios en zonas residenciales, que necesitan espacio para los estacionamientos. Entonces, es toda una dinámica. Claro. Ahora, Esmeralda, cuando dice que hay que replantearse las cosas, en primer lugar, estaríamos hablando de un plan de poda y mantenimiento de los árboles que ya tenemos. Sí, ese es el primer punto para las alcaldías y consejos municipales. Primero, habría que, o sea, sentarse, o sea, por dónde empezar. Ajá, necesito poda porque los ciudadanos quieren que el árbol está muy grande, me está afectando, pero también hay que a lo mejor vas a tener que talar, pero si vas a tener que talar, tienes que volver, tienes que inmediatamente sembrar. O sea, tienes que, o sea, quitas una cosa, pero pones otra más adecuada al sitio. Y por eso es que hay que replantearse por espacios, por urbanizaciones, por, ajá, bueno, este es una lista de árboles, pero ¿dónde consigo esos árboles? Bueno, los viveros tienen que estar, los viveros comerciales tienen, el ente gubernamental tiene que decirle, mire, nosotros necesitamos esta lista de árboles para que cuando la gente pueda sembrar, es esto lo que se va a sembrar. O sea, es cosas en paralelo, pero tenemos que hacerlo. El problema es que no nos podemos quedar sin árboles. O sea, hemos perdido, mira, en una semana, en una urbanización se han caído seis árboles, en una urbanización. Eso es muchísimo. Árboles que deberían ser repuestos, Esmeralda, ¿no? Estos seis árboles, estos árboles que se caen, deberían ser repuestos. Supuestamente es cuando tú talas si tú estás solicitando una tala porque tienes un problema grave o porque afecta el tendido eléctrico, etcétera. O sea, el fiscal que debe tener conocimiento del caso, dice, hay que talarlo. Bueno, por un árbol, en nuestra ley dice que hay que ocho, tienes que, de entre ocho y diez, este, árboles que tienes que reponer. Ajá, pero ¿dónde los vas a sembrar? No puedes sembrar. Si tenías un mija a que nosotros, los profesionales del área, tenemos que apoyar, no podemos seguir solo criticando. O sea, tenemos que, tenemos, o sea, los que vivimos en las ciudades, tenemos que apoyar, si yo conozco de algo, ¿por qué yo no voy a apoyar en algo? Bueno, de alguna manera, las instituciones tendrán que pagar, tendrán que buscar, que formar, etcétera. Pero, pero quedarse en la queja, me niego. Yo me niego. Emeraldas, cada alcaldía, lógicamente, cada alcaldía debería tener, entonces, su plan de atención al arbolado urbano. Ese es el primer punto. ¿Qué más? ¿Qué más habría que hacer? Bueno, primero, y después capacitar al personal de esas, vamos a decir, de esas cuadrillas de poda. Tenemos que formar desde el, vamos a decir, desde el alcalde, desde el director de, el director del instituto, tenemos que formar a los supervisores, a los fiscales, o sea, tenemos que ir a todo, a todo, vamos a decir, el organigrama del ente competente, porque hay gente, ay, no, eso, ese árbol me molesta. Entonces, no, señora, ese árbol le molesta, pero es que usted, ajá, vivimos en un país tropical, donde la vegetación de este país, se llama caducifolio, o sea, que en verano se le caen las hojas. Soja, claro. O sea, yo no puedo poner un árbol, que no se le caiga las hojas, puedo ponerlo, pero ese árbol, que no se le cae las hojas, por lo general, trae problemas. Un pino, un, un ficus, que son, lo que son siempre verdes, son árboles, que son fibrosos, que no deberían estar cerca de una edificación, porque si hay un angoteo de una tubería, bueno, por allí entra esa raíz, y afecta la infraestructura. Entonces. Necesitamos planes de reforestación, Esmeralda, además del plan de mantenimiento, a lo que ya tenemos, necesitamos reforestar, con qué especies, en qué espacios. Ajá, Exacto. Tenemos que reforestar, entonces ahora, ¿cuándo reforestar? Ah, no, vas a reforestar en marzo, cuando no hay agua. Tienes que reforestar, a principio, de la época de lluvia, ni al final de la época, de lluvia tampoco. Tienes que, cuando se termina el verano, inicia la época de lluvia, porque eso garantiza, que ese árbol, que tú has puesto, y has plantado, que tiene que tener, al menos, un metro, un metro de altura, que tiene que estar, que sus raíces, tienen que estar, no puede estar enrolladas, que tienen que estar saludables, o sea, hay una serie de cosas, es como que si tú quieras hacer un zapato, y tú nunca has hecho un zapato, o que quieras hacer una torta, y no sabes nada de torta, o sea, es que realmente, la poda y el manejo del arbolado, es una profesión, es una profesión, que no puede ser subestimada, ah, no, yo siembro, los árboles son postes, les meten unas cabillas, para que sean, para que guinden, la publicidad, de algo, de una, de esta pequeñería, aquí se ve mucho eso, o sea, entonces, es eso, o sea, el árbol es un ser vivo, que nos da, es un ser vivo, claro, es un ser vivo, y está respondiendo, a como nosotros lo tratamos, tan simple como eso, claro, si no, lo entendemos, Esmeralda, en síntesis, el planteamiento, es cambiar nuestra mirada, y nuestra relación, hacia los árboles, tenemos que cambiar, esa relación, que tenemos, con los árboles, que por lo visto, es muy problemática, es problemática, porque, porque nosotros, no queremos, o sea, queremos, una vida, sin problema, queremos una ciudad, estéril, donde no haya hormigas, donde no haya mosquitos, donde no, no haya gusanos, donde no haya orugas, que después se convierten, en mariposas, porque la gente, se le olvidó, que las orugas, en un mes, o un mes y medio, o dos meses, son mariposas, que las aves, se alimentan, de las mariposas, o de las orugas, etcétera, o sea, queremos una ciudad, estéril, no podemos tener, una ciudad estéril, nosotros somos, parte de la naturaleza, nosotros, no somos únicos, o sea, somos parte, de una naturaleza, y tenemos que aprender, a convivir, con las otras formas, de vida, de una u otra manera, ya nos alertaron, que no somos, invencibles, que un, ni siquiera, una molécula, de un virus, pudo matar, muchísima gente, o sea, tenemos que recordar eso, que también, no somos, no somos, no estamos, estamos en la punta, de la cadena trópica, pero no, pero no somos los únicos, entonces, yo creo, que tenemos, gente en Venezuela, yo creo, en nuestros profesionales, gente, que sabe, pero no, a lo mejor, no lo dice, este, yo soy una luchadora, y creo que, hay que participar, si yo, quiero, que las, que mi urbanización, que mi cuadra, funcione, pues, tengo que participar, de simple, no quejarme, cómo vamos a hacer, para resolver un problema, así sea, un condominio, entonces, yo creo, que la participación, de nosotros, como ciudadanos, es, muy importante, es muy importante, y todos podemos participar, ya sea, de los más jóvenes, hasta los más viejitos. Emeralda, muchísimas gracias, gracias por compartir, estos minutos, con nosotros, y ayudarnos a entender, que nuestra relación, con los árboles, debe ser diferente, debe ser una relación, de amor, exacto, por lo menos, de comprensión, y de solidaridad. Despedimos, esta conversación, con la bióloga, Esmeralda Mujica, Esmeralda Mujica, además, experta, en temas ambientales, en espacios urbanos, y se ha convertido, además, con un gran esfuerzo, en los medios de comunicación, en una de las grandes, defensoras, del arbolado urbano, y de la forma, adecuada, de relacionarnos, con ese arbolado, con respeto, comprensión, y solidaridad. Muchísimas gracias, por esta oportunidad, nosotros de esta manera, llegamos al final, de nuestro noticiero ambiental, Las Cinco Verdes, por el día de hoy, como siempre, muchísimas gracias, a todo el equipo, de la plataforma comunicacional, punto de corta, nuestro compañero, Joseph en particular, gracias a todas y todos ustedes, por habernos acompañado, hasta aquí, y hacer del ambiente, un tema, realmente prioritario, en nuestra agenda, les recordamos, que Las Cinco Verdes, es una coproducción, del espacio, de comunicación, doble vía, con la plataforma comunicacional, de punto de corta, gracias, y hasta una próxima oportunidad.